Mira esos lindos cerditos Cinco cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Cuatro cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Tres cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Tres cerditos brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Un cerdito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suba los cerditos de nuevo a la cama Mira esa pequeña ¿No es bonita? Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mófletitos Mófletitos Barrillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Sí, sí, sí Mófletitos Mófletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Sí, sí, sí Sí Esos ratones ciegos siempre están correteando Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no asisto nada como Los tres ratones ciegos Aquí están Corriendo otra vez Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista Van al oculista Tres pares de gafas les ha recetado Ahora pueden ver Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres Se van los tres ratones ciegos ¡Qué graciosos! ¡Qué graciosos están con sus nuevas gafas! Ja 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 Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van de vuelta a casa, van de vuelta a casa Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera Y a sus cuchillos han escondido los tres ratones ciegos La granjera corre muy rápido Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Van a la farmacia, van a la farmacia Se untan todos una cremita y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! Chicos, ¿conocéis los planetas? Vamos a cantar su canción Somos redondos planetas, giramos en el espacio Somos redondos planetas, giramos en el espacio Soy el más cercano al sol Soy Mercurio, Mercurio Yo soy el que brilla más Soy Venus, Venus Y yo soy tu planeta La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Yo soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos redondos planetas, giramos en el espacio Somos redondos planetas, giramos en el espacio Somos redondos planetas, giramos en el espacio Soy el planeta más grande Soy Júpiter, Júpiter Y yo tengo unos anillos Soy Saturno, Saturno Tengo 27 lunas Soy Urano, Urano Y yo estoy hecho de gas Soy Neptuno, Neptuno Somos redondos planetas, giramos en el espacio Somos redondos planetas, giramos en el espacio Ya se ha hecho de día Es hora de despertarse Despierta en la mañana cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar Y a sus familias cuidar Uno a uno Uno a uno sus tareas terminarán Y a sus casas regresarán Despierta en la mañana cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará ¿Has visto todos los colores que hay en el mundo? Vamos a cantar la canción de los colores Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás Rojo, azul y verde Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás Me encantan todos los colores Vamos a combinarlos Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Rojo, azul y verde Rosa y amarillo Naranja, violeta, blanco y negro Los colores son Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás ¡Hola chicos! Vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa Mi princesa De barra y madera se construyó Se construyó, se construyó De barra y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará Llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón 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 De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa ¡Hoy vamos todos a saltar! Hoy vamos todos a saltar Salta y brinca Y vuelve 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 a saltar Gira izquierda y a derecha, y después agáchate Gira izquierda y a derecha, y después agáchate Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Cruzas las manos y las piernas, y votemos a la vez Cruzas las manos y las piernas, y votemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día!